Miren aquí para el canal, el chino nos va a regalar una marca para que la grabemos en exclusiva para el canal de Detetando Conforte. Chequenle, ¿eh? Ahí está. Métela ahí, gira. Exactamente gira. Ahí por donde tienes piedad. Aquí hay que escarbarle así. Ajá. Y aventarle, tiene símbolo de esta. Le doy una detectada primero. Que te ayude a escarbar este pedacito allí. A escarbotearlo. Ahí gira. Dale un agujero así alrededor. Ahí está mi tóquera. Se mejor algo aquí en el árbol, tranquilo. Nada, sí, se me quiera aquí para ver qué anda. Chiquito, este del aparato es el de donde está. Aquí queda un poco más por aquí, por ahí lo marcó. Dale, cabrón. A ver, escalamos con el aparato. No, no se vende, Rafa o qué. No, está bien dormir. Acá. Ya está bien. aquí es como unas 2 pulgadas de hondo dice esto aquí por ahí creo que sale un pedazo de aluminio ¿me caló otra vez? ya le calamos con el otro no cambia el tono no cambia el tono no cambia el tono no cambia el tono es que lo hay con un palato aquí creo que lo tengo en el palato es que se va a ver y acá sí es que se está viendo Ya no cambió el tono, ¿eh? Ya trae el pin pointer, y si ya lo agarra el pin pointer, ya está por encimita. Sí, va para un gusto. A ver si es cierto que está ahí, sí. Espérate, el tintín no te rima. No te rima. ¿Sería eso? No. No, porque no pintara tu color. Es conocimiento, ¿no? No, mira. ¿Qué es este? Es como una águila, ¿eh? Oh, mira. Estaba en el terrón, ese. Sí, mijo, raro. No, este no es. Es como la figura planada. A ver, quedó marcada la piedrita, mira. A ver. Órale. Ese quedó marcada la piedrita. Sí. Y ya lo habíamos visto. Ah, no, es que... Ay, piedrita. Y fíjate que la cadena también así salió, como en una cosa así. Está raro. Está raro que estén saliéndome. Está raro que salgan en estos terrones, ¿no? Sí. Ya estaban en el terrón. La raro lo tiró y dije... Pero, ¿ya viste que la cadena también así salió en un terrón de estos? Sí. Parece más que la que salió mi compa Ramón. Es como bronce, ¿no? Es que les salió. Necesitamos limpiar las niñas. Que este se madrean una al otro, se pelean en el huelli. Vamos a irnos. Ahí está. Bueno. Ahí está la marca que nos regaló el maestro chino. Vamos a ver si nos permite la pieza. O, pues bueno, por lo menos ya la tenemos en video. Miren. Qué chulada de pieza salió aquí, ¿eh? Y estamos comentando que curiosamente salen aquí, en estos terrones medio chistosos. Está.